Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová Dios y Jehová quito, sé el nombre de Jehová bendito Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá Aunque tu padre y tu madre te dejaran Así mismo Jehová te recogerá A este mundo llegaste tú sin nada Y así mismo a Dios tú volverás Y a duras penas lo has dejado nunca así la escena Me has reconfortado cuando eres envidioso a mí me quedo ¿Y qué pasó con aquellos que decían ser amigos? Me dieron ya la espalda de Jesús mi tentigo Es que usted ha sabido demostrarme el verdadero amor Aún en soledad yo sentía tu calor Y aquellos que prometieron serme fieles Dejaron esa cuartal y se tiraron pa' las pieles ¿Quiénes aún los que llevan mi sangre? Me dieron lo material y mi corazón con hambre Y andé con emociones en calambre Mi corazón muriendo rodeándose de alambre Pero tú el que siempre da la cara Aún siéndote infiel el amor por mí no para Mala mía por no reconocer Que aunque yo me dejaran serás el único fiel Aunque tu padre y tu madre te dejaran Así mismo Jehová te recogerán A este mundo llegaste tú sin nada Y así mismo Dios tú volverás Tus promesas estas son incorruptibles Es que en plena vista en mi vida son visibles Son tan gine como cuando el corazón palpita Si soy testigo quien a mí la fe me quita Y me insiste a amar mis agresores Con gracia que me falta y perdonar los malhechores A fines de cuentas aunque el mundo me dejara Jesús con su amor es el que siempre me ampara Y me aferro las promesas e insisto No imitando al mundo sino sirviendo a Cristo So I'm ready, no pasa el suplente Keeping it hot así que gente pendiente This is for real, no te vayas a confundir Lo que Dios ha prometido en tu vida va a cumplir Porque aunque los tuyos te dejaran Recuerda sus promesas, siempre te amparan Joel, Bon Pelgrado, Danny Blastel, Mambateo Music Las promesas Aunque tu padre y tu madre te dejaran Así mismo Jehová te recogerá A este mundo llegaste tú sin nada Y así mismo Dios tú volverás